A través de las palmas que duelen la vida, la luna de plaga se arruye en el mar. A través de las palmas que duelen la vida, la luna de plaga se arruye en el mar. A través de las palmas que duelen la vida, la luna de plaga se arruye en el mar. La luna de plaga se arruye en el mar. La luna de plaga se arruye en el mar. En la noche un perfume de flores, un canto aliento en mi amante y el dulce besar de tu boca. Y mis labios esperan sediento un beso de ti. Siento que estás junto a mí. Y así paso las horas y paso las noches pidiendo en domina el milagro de estar. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes. Te acuerdes. Te acuerdes. Te acuerdes. Te acuerdes. Te acuerdes. Te acuerdes.